Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro video de un estudio bíblico. En el último video, que fue la primera, hablé sobre la guerra espiritual y voy a seguir hablando sobre eso en los siguientes videos, pero hoy voy a hacer algo un poco distinto. Antes de entrar en la escritura y hablar sobre la guerra espiritual, voy a tocar una canción que me dio el Espíritu Santo hace no hace mucho tiempo y está en inglés la canción, pero espero que os bendiga y os guste y a ver si en el futuro puedo escribir algo en español. Bueno... Praise, praise, praise to you. Praise, praise, praise to you. Praise, praise, I magnify you Jesus. Praise, praise, praise to you. Praise, praise, praise to you. Praise, praise, I magnify you Jesus. Praise, 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 I magnify you Jesus. Praise, praise, I magnify you Jesus. I will give you praise and thanksgiving. Every morning when I wake up. I am just so blessed to be living. Overwhelmed by the power of your love. Overwhelmed by the power of your love. I know your plans for me. Peace and victory. Praise, praise, praise to you. 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 Praise, 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 I magnify you Jesus. I magnify you Jesus. Bueno, pues esa fue una muestra de la canción que estoy trabajando ahora mismo. No fue la canción completa, pero bueno, en alguno de estos videos voy a tocar la canción entera. Bueno, pues vamos ahora a entrar en la Biblia, entrar en la palabra preciosa de Dios. Y pues esta vez quería enfocarme más en escrituras específicas que podemos usar cuando estamos enfrentados al diablo. Al temor del diablo, a los objetivos, los tres objetivos de que comenté en el último video sobre el diablo. Que eran los objetivos para robar, ¿verdad? Para matar y para destrozar nuestras vidas. Pero que también lo más importante de creo que el último video fue que tenemos que recordar que tenemos victoria. Aunque el diablo intenta destrozarnos la vida, en Jesús tenemos victoria, ¿verdad? Podemos declarar eso, ¿verdad? Que tenemos victoria. Bueno, esta vez quería, como dije, enfocarnos en escrituras específicas para combatir, para luchar contra el diablo. Y pues, principalmente quería enfocarnos en, pues, en el libro Mateo, el capítulo 4. Y usar como modelo la historia de Jesús y cómo Jesús utilizó escrituras específicas. Utilizó las escrituras mismas para luchar contra Satanás. Entonces, si vamos en la Biblia a Mateo 4, empieza con el verso 4, que es el título en mi Biblia, es la tentación de Jesús. Entonces, aquí el diablo lleva al Espíritu Santo, lleva a Jesús, perdón, al desierto para tratar de tentarlo, ¿verdad? Y pues, lo que también un punto muy importante es que Satanás trata de tentar destrozarnos, especialmente cuando nosotros tratamos de estar unidos con Dios. Cuando tratamos de crecer espiritualmente, estar más cerca con Dios. Entonces, somos como un blanco para Satanás en esos momentos, porque él no quiere, ¿verdad? Que hagamos estas cosas. No quiere que estemos cerca al Dios. No quiere que tratemos de crecer espiritualmente y que adoremos a Dios, ¿verdad? Entonces, él trata e intenta, pues, matarnos, esencialmente, ¿no? Intenta disuadirnos y hacer que nosotros no estemos cerca de Dios y que adoremos a Satanás. Pero, bueno, vamos a ver los pasajes aquí. Ok, Mateo 4, verso 4. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador, Satanás, y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, voy a parar aquí y hacer unos comentarios. Vemos aquí que Jesús había estado ayunando, ¿verdad? Pues, viviendo para Dios. Ayunando, ¿verdad? Participando en la vida cristiana. Participando en alabar a Dios. Y vemos como, en ese momento, pues, Satanás trató de detentar a Jesús. En ese momento preciso, cuando Jesús, pues, estaba tratando de adorar a Dios. Ahora, lo que acabamos de leer es cuando Satanás dijo, Si eres el hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Ahora, Satanás aquí intenta que Jesús demuestre que de verdad es el hijo de Jesús. ¿Verdad? Entonces, es una manera de intentar y hacer que demuestre a Jesús. Como si Jesús tuviera que demostrar que es Jesús, que es el hijo de Dios. ¿No? Ahora, él respondió y dijo. Él, que se refiere a Jesús, respondió al Satanás y dijo. Esto sigue con, pues, Mateo 4, ¿verdad? El verso 4. Él respondió y dijo. Escrito está. No solo de pan vivará al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, en este pasaje, pues, Jesús, perdón, está citando el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Donde dijo, no solo de pan vivará al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, verso 6. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, aquí, vemos muy claramente cómo Satanás trató de tentar a Dios. Trató de que Jesús, ¿verdad? Hiciera algo peligroso. Hiciera algo que, pues, que pudiera hacerle daño, ¿verdad? Entonces, evidencia, pues, evidencia bíblica muy clara, ¿no? De que Satanás nos quiere matar, básicamente, nos quiere hacer daño, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo con el verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, otra vez, citando escrituras, escrituras específicas, esta vez, es, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Dios no puede ser tentado. Y, pues, Jesús aquí está, otra vez, para luchar contra Satanás, utilizando, citando escrituras. Ahora, siguiendo con el verso 8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré, si postraro me adoras. Entonces, aquí vemos que Satanás está tratando de que Jesús le siga, ¿verdad? Le adoré, le adoré, le adoré, por usar todos esos reinos, ¿no? Muy magníficos, que los reinos del mundo, que, pues, está en posesión Satanás, ¿verdad? Y, pues, vamos a ver qué pasa ahora. En Dios, ¿cómo responde Jesús? Verso 10. Entonces, Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a Él servirás. Entonces, este comentario, ¿no? Esta cita de la escritura, esta lucha, Es, creo yo, la más importante de esta historia, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa después? Después de que dijo, después de que Jesús dijo esto, ¿qué pasa? Verso 11. El diablo, entonces, lo dejó, Y vinieron ángeles, y lo servían. Entonces, esta, esta vez, Cuando Jesús respondió al Satanás, Pues, añadió algo distinto aquí. Específicamente, dijo, ¿verdad? Dijo que se fuera Satanás. Dice, vete, Satanás. Directamente. Diciéndole que se fuera, ¿verdad? Y, otra parte muy importante es que dice, Sólo a Él servirás, sólo a Dios. Entonces, en otras palabras, No servirás a Satanás, ni nadie más. No se puede, no se debe, ¿verdad? Aunque Satanás quiere que nosotros, pues, Le servamos, ¿no? Que dicen las escrituras. Sólo a Dios, ¿verdad? Se servirás. Entonces, aquí vemos que, Después de decir, Después de citar a este escritor a Jesús, Pues, la, Se fue, ¿no? Se fue Satanás. Entonces, debemos a veces decir, ¿no? En voz alta. Cuando Satanás trata de atacarnos, Debemos decir, Vete, Satanás. Vete. Vete de aquí. ¿Vete de mi vida. No perteneces aquí. No tienes poder sobre mi vida. ¿Verdad? Y podemos, pues, hacer que salga. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, en este caso, Bueno, en todos los casos, Pero muy específicamente, Lo que dijo al final, En esto, En esta escritura, Con utilizar esta escritura, Pues, tenía, Jesús tenía victoria, ¿Verdad? Victoria, Sobre Satanás. Y podemos nosotros tener victoria, Cuando trata de tentarnos con temor, En la cabeza, ¿Verdad? Con, Con, pues, Ansiedad, Depresión, Con, Si Dios, Perdón, Si Satanás nos tienta, Y, pues, Nos dice que hagamos algo peligroso, Que va a hacernos daño, ¿Verdad? Podemos tener victoria, Con las escrituras, ¿No? Entonces, Es muy importante, En estas situaciones de guerra espiritual, Tener escrituras muy específicas, En la mente, En el corazón, Para que sepamos, Para que, Sepamos qué usar, ¿No? Para que sepamos qué hacer, Y qué decir, Al enfrentarnos con, Con Satanás. Ahora, Voy a, Voy a terminar con, Algunos pasajes, Otros pasajes de la Biblia, Porque, Claro, Esta historia es maravillosa, Y podemos usar las mismas escrituras, Que usó Dios, Claro, Debemos, Debemos hacerlo, Pero también, Hay un montón de escrituras, De más, Hay más, Mucho más escrituras, ¿No? En toda la Biblia, Que podemos usar, Para combatir, Satanás, Y voy a, Voy a ver, Hablando, Enfocándome, Enfocándome en la, Algunos problemas, Pues, Específicos, ¿Verdad? Por ejemplo, La ansiedad, La depresión, ¿Verdad? El temor, Voy a estar, Enfocándome, En escrituras específicas, A esos problemas, ¿Verdad? Que podemos usar, Para combatirlos, ¿Verdad? Y para, Para luchar contra Satanás, Ahora, Pero quiero, Bueno, Daros una muestra, Por decirlo así, De, 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 De lo que venga, ¿Verdad? Y voy a usar dos, Partes de escritora, Si te está atacando Satanás, Con, Por ejemplo, Depresión, Ansiedad, Está tratando de robar, Tu felicidad, En la vida, ¿No? Recuerda, Recordad, Estas escrituras, Bien. El primer, Pasaje es, De, La segunda de Timoteo, Uno y siete, ¿Por qué no nos ha dado, Dios, Espíritu de, Cobardía, Sino de poder, Y de amor, Y de dominio propio, Entonces, Este, Este verso para mí es muy poderoso, Que nos, Nos dice que, Cualquier temor, O cobardía que tenemos, No es de Dios, No viene de Dios, Sino viene de, Viene de Satanás, ¿Verdad? Y lo que, Que nos da Dios entonces, Nos da amor y poder, ¿Verdad? Poder, Amor, Dominio propio. Ahora, El segundo pasaje, Viene del libro de Filipenses, Capítulo cuatro, Seis a siete, Y este, Este pasaje, De verdad, Para mí, Fue, Súper importante, Y me ayudó muchísimo, Especialmente, Cuando estaba pasando por una etapa, Mal, Pues, Una etapa, Una etapa de depresión, Y de ansiedad, Muy intensa en mi vida, Este pasaje, Pues, Es muy poderoso, En ayudarnos con la ansiedad, Otra vez, Filipenses cuatro, Seis a siete, Dice, Por nada estéis angustiados, Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, En toda oración y ruego con acción de gracias, Y la paz de Dios, Que sobrepasa todo entendimiento, Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy poderoso. Entonces, Aquí, Debemos pensar en, La habilidad de Dios, La habilidad sobrenatural de Dios, De darnos una paz, Pues, Que no se puede explicar, Fuera de todo entendimiento, Una paz, Maravillosa, Verdad, Que cuando nos sentimos ansiedad, Sobre cualquier cosa, Debemos recordar, Este pasaje, Debemos recordar, Esas palabras específicas de Dios, Y recordar, Pues, Pedir, Traer las peticiones, En frente de Dios, Verdad, Darnos gracias a Dios, Y la Biblia dice, Dice que si hacemos esas cosas, Va a venirnos la paz de Dios, ¿No? Que dice que sobrepasa todo entendimiento, ¿Verdad? Y, Y que guardará, Vuestros corazones, Y vuestros pensamientos, Nuestros corazones, Y nuestros pensamientos, ¿No? Guardará, Esos pensamientos, Pensamientos tan, Pues, Pues, Dañosos, Tan, Pues, Peligrosos, Que trata de, Plantarnos, ¿No? Satanás, Entonces, Espero que, Estas escrituras, Eh, Os ayude, Y todas las escrituras que, He comentado en este video, Eh, Recordad que, Cuando, Nos enfrentamos con Satanás, Podemos, Eh, Utilizar escrituras, Específicas de la Biblia, Para compartirlo, Que Dios os bendiga, Y pues, Nos vemos en el siguiente video, Gracias. Gracias.